Soy Jorge Medina, trabajador de Madigraf, y en nombre de mis compañeras y compañeros quiero enviarles todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de FOI. Hace casi seis años venimos defendiendo nuestros puestos de trabajo luego del cierre y de la huida de la patronal. Esto no lo hemos logrado solos, lo hicimos en coordinación con distintos sectores para también imponerle así a los sindicatos que se pongan al frente de la lucha. Por eso, desde acá y demostrando el potencial de los trabajadores cuando nos organizamos, queremos apoyarlos y exigir también la reestatización de FOI bajo control de sus trabajadores para defender todos los puestos de trabajo. ¡Mucha fuerza compañeros!